Vamos a ir con nuestro compañero Steve Romero porque, a ver, hay mucha zozobra, hay mucha conmoción en un barrio de Lima porque están aterrados, aseguran que hay un puma suelto en el barrio, en la cuadra, se está devorando los animales, la granja, pero además obviamente causa zozobra y no es un tema nuevo, Mari. No es un tema nuevo, por eso es que vamos a regresar a esa zona de Ate, ellos piden claramente la intervención de CERFOR, Steve Romero ha llegado a esa zona para poder conversar con los pobladores y nos cuenten, ¿no? ¿Cómo están viviendo ellos sabiendo que hay animales que han aparecido así como estamos viendo en las imágenes, muertos? Steve, estamos contigo. Mari y Julio, ¿cómo están? 8, 19 de la mañana. Este es un caso que nosotros tomamos en el mes de abril, ¿dónde nos encontramos? En el distrito de Ate, muy cerca al río Rimac. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó en su momento? Nosotros llegamos hasta este barrio porque habían aparecido conejos, pollos, hasta un perro degollados. Entonces, la zozobra, el miedo de los vecinos empezó porque se trataba de un animal que ni siquiera se los comía, solo buscaba asesinarlos. Es por eso que estuvimos con ese caso y pedimos el apoyo de CERFOR, el cual lastimosamente no llegó a buen puerto. Más allá de que vinieron a la zona, no se logró solucionar nada. Aparentemente, los vecinos estaban tranquilos porque este animal, que presuntamente era un puma, pues había desaparecido, se había ido. Sin embargo, el día jueves, el señor Carlos Castillo, a las 3 de la mañana, encontró a dos de sus cinco pequeños cerdos asesinados y a los otros heridos. No solo a los pequeños, sino también a los grandes. Vamos a graficar para que ustedes vean la magnitud. Por ejemplo, este cerdo, que es un cerdo adulto, como pueden ver en la pata derecha, ahí tiene toda la cicatriz. Ya que no vamos a mostrar una cicatriz abierta, pero tiene toda la cicatriz que ya ha sido cocida, obviamente, por un veterinario. Ahora, caballero, por favor, ¿podría mostrarnos la magnitud de lo que pasó con los chanchitos pequeños? Ustedes van a ver, obviamente, en este barrio mucha gente cría cuyes, conejos, pollos, chanchos. Es un tema de, podría decir, de consumo también para la venta. Pero hay algo más, y es que por fin este animal, miren ustedes, por ejemplo, este chanchito, como ha sido cocido. Porque las garras de este animal, miren cómo corta, cómo hace el tajo a la altura del cuello. Pero, miren, estos dos tajos, me ha dejado, este pequeño cerdo se encuentra en recuperación. No lo hace un perro, eso no lo hace un perro. Señor, señor Carlos, no se preocupe. A ver, deja la bascotita. Y esta es la gran prueba, esta es la gran prueba. Miren ustedes, esta huella, ¿ok? Esta huella, que por la almohadilla, que tiene un lóbulo superior, dos inferiores, y la proyección de los dedos, ya nos podría dar un indicio. Y qué bueno, qué importante sería que alguna institución se acerque a averiguar esto. Señor Carlos, ¿qué pasó? Ustedes creyeron que por fin estaban tranquilos, que ya descansaban de este animal, pero volvió al ataque. Señor, pero ahorita, bueno, dirán de todo. Anteriormente tuvimos problemas, como le digo, mató pollos, mató cuyes, mató cinco cerros. Me llegó al oído de que a ese animal se le habían llevado así todo el riesgo, pensando de que ya íbamos a tener más problemas. Pero resulta que después de seis meses, nuevamente vuelve al ataque ese animal, ¿no? Exactamente seis meses después, porque fue en abril este caso que había causado conmoción en el barrio. Caballero, usted, ¿qué se encontraba descansando? Evidentemente eran las tres de la mañana del jueves, ¿se escuchó gritos de los animales? ¿Cómo se percata de eso? Sí, se escuchó gritos, la grita de los cerditos, y mi hermano se quebajó y le encontró infragante al animal adentro, matando a los cerditos, ¿no? Y él tuvo que espantarlo y había un hueco que yo había dejado. Por ese hueco entró y por ese hueco salió. De acuerdo a lo que logró ver su hermano, porque era muy tarde, era de madrugada, ¿cómo describiría este animal con respecto al tamaño, pelaje, la forma? Bueno, él vio que era la figura de un gato, pero era más grande. Pero no se distinguía muy bien por la oscuridad. Por lo menos se distingue que es un felino, no es un canino. No es un canino, es un felino. O sea, la figura de un gato, pero más grande. Más grande. Y dejó, al momento de salir, dejó las huellas, como usted ya lo ha verificado, ¿no? ¿Cuál ha sido su pérdida ese día? ¿Cuántos animales murieron? ¿Cuántos animales quedaron heridos? ¿Ha tenido que hacer una inversión incluso para poder hacerle las suturas? Claro, me mató dos, ¿no? Recién lo había traído el martes, ¿no? Y el jueves en la madrugada me los matan, ¿no? Claro, yo lo compré cada uno a 150, y ahí pérdida de 300. Anteriormente también perdí 1500. Y eso, ¿quién me lo paga, no? Y hasta ahorita, todos son pérdidas. Y los cuyes, los pollos, ¿quién se hace responsable de todas esas pérdidas? Caballero, la gran pregunta del millón. ¿Alguna autoridad le ha contestado en los últimos días? ¿Usted ha hecho alguna denuncia, algún llamado? ¿Se ha juntado con los vecinos, de repente, de la otra zona en la que estuvimos? Porque en aquella época habían sido cuyes, conejos, pollos, hasta un perro que había quedado prácticamente al borde de la muerte. Sí, pero anteriormente vino CERFOR, vino la Policía Ecológica, quedaron en poner cámaras para identificar qué tipo animal, pero todo solamente quedó en palabras, ¿no? Y nada, hasta el momento, ¿no? Ahora vamos a ver que lo tomen algo en serio, ¿no? Porque yo le escribía a la Policía Ecológica, quedó en responder, pero hasta ahorita no hay nada, no hay nada. Espero que vean la solución lo más pronto posible, que sea algo serio. Caballero, ¿qué es lo que temen ustedes? Más allá de volver a perder animales, ¿tienen algún miedo mayor? ¿Temen ustedes que sean atacados, incluso, de repente, sus familiares, los vecinos? Ayer, justamente, iba por la parte de mi casa más arriba, me encuentro con una señora y me dice, señor, nuevamente ese animal sigue atacando. Sí, señora, le digo, y yo tengo miedo porque ese animal puede entrar a mi casa, me puede hacer daño. Estoy conmigo, señor, le dan solución lo más pronto posible. Pues eso, eso es lo que me testificó la señora. Claro, porque podría atacar a niños. La señora tiene miedo, me dice, estoy conmigo, señor, me dice, estoy conmigo, puede entrar a mi casa, me puede hacer daño, hasta me puede matar, me dice. Porque es un felino, me dice, según dice ella. Yo sé que acá arriba hay un señor que la ha criado de pequeño. Yo recojo ese testimonio. Hay un testimonio de una vecina que señala que hay alguien en la zona que ha creado un felino desde pequeño. El detalle está que ese felino ya creció. Bueno, yo solamente recomiendo, si en verdad tiene ese felino, que se lo lleve lejos, ¿no? Que se lo lleve lejos, que nunca más aparezca, ¿no? Porque siempre vas a tener ese problema, ¿no? No va a llegar a un caso extremo, ¿no? Que pueda matar un niño, pueda matar un adulto, ¿no? Caballero, ¿y usted, por ejemplo, cómo va a hacer ahora para reforzar la seguridad de su corralito para que no vuelva a matar a sus chanchitos? No, está bien reforzado. Si no, lo que pasa es que yo me confié. Porque ya no habían ataques hace meses. Yo dejé un hueco confiado y por ese hueco se metió y por ese hueco salió, ¿no? Y ahora ya no tengo por qué confiarme, lo tengo que tener seguro ya. Y ni siquiera solo atacó a los más pequeñitos, también atacó a los cerdos adultos. No, esa es la huella de lo que fuera anterior. No ataca a grandes, todo ataca a animales pequeños, animales menores. Lechones, cuyes, pollos. Al pato sí la agarraba atrás, pero al pato creo que es medio bien escandaloso, ¿no? Se ha podido librar un poco. Pero dejó la huella de la garra en la parte de atrás, porque ya la ha visto una emisora anteriormente. Miren, por favor, una vez más, y si alguna autoridad puede determinar, yo obviamente no soy veterinario, no soy un profesional en temas de los animales, sin embargo, yo creo que esta huella puede ser determinante. ¿Y cómo es que esta huella termina marcada acá? Esto no es barro, esta es una huella de sangre, que luego se ha secado de esta manera, evidentemente. ¿Por qué? Porque este cartón era uno de los cartones que protegía el ingreso a este corralito. Sin embargo, luego de atacar a los cerdos y tener, obviamente, las patas llenas de sangre, es que deja estas huellas sobre este cartón, que va a ser una prueba determinante para que alguna entidad que pueda ejercer autoridad sobre los animales de algún indicio de lo que está pasando acá, Mar y Julio. Y justamente ya nosotros recordamos que no es la primera vez que les pasa a ellos, ¿no? Y en aquella oportunidad, recuerdo, ¿te acuerdas que tú también estuviste ahí, Steve, y que se armaron una suerte de brigadas nocturnas para poder, ¿no? Para patrullar, para patrullar. Para patrullar en la calle y observarse que llegaban a ellos porque les pedían videos, ¿te acuerdas? Sí, pues. A un registro fílmico. No, y luego habían determinado que era un perro, ¿no? Bueno, así fue, ¿no? Pero allí esta vez, ¿qué se les ha pedido también? Ellos se han comunicado con Sarfor para que vayan allá. ¿Qué les dicen directamente? ¿Igual que les ha pasado o no? Caballero, ¿qué pasó finalmente el mes de abril? ¿Cómo se cerró ese caso? Porque recordamos muy bien que les habían pedido que ustedes coloquen cámaras para poder grabar. ¿Les dijeron algo? Al final llegaron a una conclusión, cerraron el caso, ¿determinaron qué animal era el que estaba atacando en aquella oportunidad? En aquella oportunidad, cuando vino Sarforo y la Policía de Ecología, ellos quedaron en solicitar cámaras a la municipalidad para poner en sitios estratégicos, pero como lo voy a repetir, solamente fueron palabras, quedaron palabras. De esa vez, después, la última vez, y no volvieron a aparecer más. ¿Y dijeron qué animal era? No, 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 eso sí no. Pero, claro, acá cuando me atacó, seguramente le ha hecho a alguien la corta, pero eso no es que... Es el corte hecho por un cuchillo, un zarpazo eso. Así como también pasó en Pampaguay. Dicieron que esos son perros, pero eso no es perro, que esos son felinos. Señor, y en estos últimos días, el ataque ha sido el jueves. ¿Usted de qué manera se ha comunicado? De repente la Policía Ecológica ha mandado un mensaje, una llamada, ¿ha tratado de contactar a alguien? Lo único que yo le escribí a la Policía Ecológica es que sabe que ha vuelto a atacar nuevamente ese animal, ¿no? Y me han matado los cerditos. ¿Qué le dijeron? Lo vamos a responder. Hasta ahora ahí también nadie. Hasta ahora está la respuesta. Han pasado seis días y nada de nada. Nada de nada. Ojalá que ahora vean solución a este problema porque es muy grave, ¿no? Es un tema grave definitivamente, compañeros, porque ahora está atacando animales. Es cierto, estos animales tienen algún fin de repente comercial y todo ello. Pero, ¿qué va a pasar si en algún momento este presunto puma o cualquier animal que sea que está atacando, ataque una persona? O sea, imagínense la tranquilidad de la gente, cómo se ve comprometida aquí en este barrio de Aten. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en el distrito de Ativitarte, la altura de la municipalidad en la ribera del río Rima. Ah, están ahí al filo. Como le comento, señor periodista, ayer, cuando vino la prensa, fuimos al, se dice, pequeño zoológico, y dice el dueño, dice que no tiene ese tipo de animales. Estaban señalando como que una persona podría tener a este animal. Es sospechoso, ¿no? Y a los periodistas lo mostró todo tipo de animales. Y está en el video que hizo la periodista, ¿no? Lo que tiene sus llamas, sus aves silvestres. O sea, hay una persona que cría animales que no suelen ser domésticos. Sí, pues claro, como le digo, son animales silvestres, ¿no? Pero él dice que no tiene ese tipo de animales felinos. Que no se le ha escapado nada. Es la información que tenemos en vivo, compañeros. Vamos a esperar a ver si hay una respuesta de parte de CERFOR o de la policía ecológica. A ver si vuelven a personarse porque los ataques han vuelto medio año después. Y esto ha de tener un trasfondo. Sí, pero es raro, ¿no? Es que el animal fue retirado de repente por quien lo posee y ha vuelto a la zona, ¿o qué más podría estar pasando? Steve, lo que les toca lamentablemente a los señores es hacer esta patrulla, esta vigilia, porque claro, o sea, lo que explica CERFOR y nos explicaba en abril también acá que llegaron, es que necesitan algún tipo de prueba. Ellos tienen esta huella, pero como bien lo ha mencionado nuestro reportero allí, no somos expertos para poder discernir con esta huella si se trata un felino o no. Nosotros queremos ver, tenemos aquí en la video wall, gracias a Steve Romero, pero información importante porque tenemos acá diferentes huellas, Mari, de felinos pero también de canes de gran tamaño que podrían ser también los protagonistas de esto, ¿no? Mira la diferencia entre un puma y un perro. Mira, inclusive que la del perro la tenemos que es más grande, ¿no? Es más grande en tamaño, ¿me parece o no? No, pero perdón, la que tenemos acá de perro es muy parecida a la que nos enseñaba el entrevistado en el enlace en vivo, con esta zona más grande y las dos de abajo distendidas así, mira, qué diferencia es la del puma. Un triángulo, ¿no? Ahí está, es igualita del perro. Vamos a poner la otra, la fotografía, ya está acá, allá, ahí está, a ver. Es igualita la del perro. Ah, bueno. Es igualita. Bueno, no sé, otra. Con la zona de la parte de abajo, la almohadilla, como se le dice, casi como una pera, ¿no? Con la parte superior mucho más encumbrada y abajo estas dos ramificaciones. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos podido ir viendo en el observatorio matinal, sin embargo, sí sería menester que CERFOR y también en médicos veterinarios puedan ayudarnos a establecer esto, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Porque acá solamente estamos mostrando lo que justamente nos habían alcanzado los vecinos. Al margen de lo que fuese, ellos tienen una preocupación y no pueden vivir tranquilos. Entonces, ahí sería importante que los expertos sean quienes declaren sobre esto y que hablen sobre qué tipo de huella será. ¡Gracias!